Tengo un perdido Para todos aquellos Para todos aquellos hidratos Y para aquellos por vivos Y los niños del corazón papá Y no lo digo por ti Lo digo por ti Parece que lo dijiste por ti Pero voy por el tal medio Tengo otra discusión Y tú me pasas fuerte Yo no podré hablar No me dejaste de ver Y tú me dejaste con todo Lo que es todo Y tú me dijiste tonterías Y tú me dijiste mi mar Lo raro Y yo no sé lo mejor Es lo que gana Con este interno me aleiré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada me olvido Mi espada me olvido Me olvidé Y en verdad no te vas a morir Me olvidé Y en verdad no te vas a morir Mi espada me olvidé Mi espada me olvidé Y en verdad no te vas a morir 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 Y para mi olvido, y para mi olvido me cumpliré Como tú me estás cubriendo en el olvido Y me ha dado de pasar, morir de frío Como tú me estás cubriendo en el olvido Mi olvido me será tu regalo